El editor Excel Learning nos ofrece la posibilidad de crear una página web con un menú lateral que facilita una navegación sencilla e intuitiva al usuario. La ventana principal muestra el contenido de las secciones creadas. Estos son los iDevice, que son recursos que nosotros podemos incorporar a nuestros objetos de aprendizaje y que de manera que nuestro objeto se enriquezca con la inclusión de actividades de preguntas, de animaciones, galerías de imágenes, sitios web externos. Para agregar páginas nuevas, nos situamos por ejemplo aquí, sobre la última, ponemos añadir página y se crea una página, en este caso, que se llamará tema, sección o unidad, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Si la creamos desde el inicio, por ejemplo, añadir página, aparece el final como una de las páginas principales con el nombre tema. Nosotros podemos cambiarle el nombre haciendo doble clic en ella y quedó la página creada. Si deseamos eliminar alguna, nos paramos sobre ella y presionamos aquí en borrar. Con las flechas que vemos aquí a la izquierda, podemos elegir el nivel de jerarquía, dependiendo de si deseamos que sea una página nueva o dependiente de la anterior. Así quedó como página dependiente. Volvemos a la página principal. También podemos cambiar el orden que aparece en el árbol con las flechas de la derecha. Hacia arriba, como página principal o hacia abajo. Bueno, como decíamos, tiene la posibilidad de realizar muchos tipos de actividades. Nosotros ahora vamos a hacer un ejemplo de los más simples, que es crear un iDevice de texto libre. Clickeamos sobre él en el selector y vemos que aparece una botonera de un procesador de texto como los que ya conocemos. Aparece, por ejemplo, aquí, la posibilidad de si nosotros escribimos una palabra, una vez seleccionada, de cambiarle el formato a negrita, cursiva, subrayado. También podemos borrar el formato apretando aquí en limpiar formato y nos queda como está originalmente. Bueno, la posibilidad también de centrar, darle distintas posiciones. Aquí, incorporar listas. Nosotros tenemos, por ejemplo, una lista de palabras. Simplemente seleccionando y presionando en lista ordenada, nos aparecen las viñetas. También podemos escoger los números. También se puede cambiar a estilo párrafo y distintos tipos de encabezados. El tamaño de fuente, hay que tener en cuenta que si no especificamos el tamaño de fuente, este viene determinado por el estilo que hayamos elegido en el menú de estilos. Pulsando lo mismo en el tipo de fuente. Pulsando en las flechitas que aparece al costado de estos iconos, podemos cambiar el color del texto. Una vez que está seleccionado, el color del texto o del fondo. Estos iconos son muy importantes. En este o en la mayoría de los iDevice, se pueden insertar archivos multimedia. Ya sean imágenes, seleccionando, haciendo clic aquí en examinar. Buscamos, en nuestro disco, es conveniente siempre tener una carpeta con todos los archivos multimedia que vamos a utilizar. Bueno, elegimos una imagen. Abrimos. Y aquí, en apariencia, podemos modificar, por ejemplo, el tamaño, las dimensiones. El lugar que aparecerá en la página, rodeado de texto, centrado, medio, darle un nombre a la imagen. Este es optativo. Y nos queda la imagen inserta. Vamos a generar otro iDevice Texto Libre, para mostrar cómo nosotros podemos seleccionar un archivo multimedia. Por ejemplo, aquí, tenemos la opción de elegir Flash en P3. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un archivo de audio. Podemos pegar la URL o buscarlo en nuestro disco. En este caso, vamos a la carpeta, donde tenemos nuestros archivos guardados. Abrimos. Y elegimos las dimensiones del reproductor. Por ejemplo, de 100. Insertamos. Como sucede con los textos, también con las imágenes. Podemos nosotros centrarlo, ubicarlo en la posición que deseemos en nuestro iDevice. En este caso, por ejemplo, el archivo de audio quedó allí con el reproductor centrado. Con esta crucecita, nosotros borramos el iDevice. Con esta lo editamos. Realizamos las acciones necesarias. Y cuando está pronto, con el aspa, que está aquí, lo editamos. En este y en otros iDevice, también se pueden embeber aplicaciones web externas, como Google Maps, presentaciones en línea, videos desde YouTube, copiando el código que la página ofrezca. Vamos al video que tenemos seleccionado. Vamos a compartir. Insertar. Botón derecho. Copiamos el código. Volvemos a Excel Learning. Y presionamos aquí, en el botón HTML. Se abre una página. Pegamos el código. Y el video allí aparece. También lo podemos alinear. Y queda el video visible. Posee varias hojas de estilo que nosotros podemos elegir. Cambia el aspecto. Tiene muchas posibilidades. Una vez creado el proyecto, entonces, para poderlo ver en la web, debe ser exportado como HTML. Vamos a Archivo. Exportar. Sitio web. Carpeta autocontenida. Y tenemos que seleccionar Carpeta. Se genera en nuestro disco una carpeta que contiene todas las páginas y los archivos que fuimos incorporando. Buscamos el index, que es la página principal. Y este es el aspecto que tiene en el navegador. Y una vez que lo subamos, a cualquier servicio web. Se puede navegar por él. Por las páginas principales. Bueno, esperamos que este video les haya sido de utilidad y puedan comenzar a realizar su primer objeto de aprendizaje. Muchas gracias.